Quinto del 8, Trophy. Sexto del 7, Dream Storm. El ganador, Lothgelo, fue criado en el aras el Turf. Estud, Marcelo y Canti, el cuidador Oscar Gallardo. Jockey, Carlos Pereira. Carrera ganaba por tres cuerpos. Del segundo al tercero, un cuerpo y medio. El tiempo empleado, dos minutos, diez segundos. Diecinueve centésimas. Largaron el Handicap Día de la Patria sobre la distancia de 2.100 metros. Sale rápidamente el número uno, Incazá, la delantera. Leve la ventaja sobre el competidor. Número cuatro, Everrider, que actúa por la hostilidad de la cancha. Muy cerca quedó el competidor. Número seis, Grand Invader. A cuerpo y medio por la hostilidad de la pista lo hace el número ocho, Trophy. Por dentro vino avanzando el competidor, el número dos, Smart Gould. Descontaron ya los primeros 200 metros de carrera. Por el lado exterior de la pista el número cuatro, Everrider. Ahora en la delantera, estirando leve ventaja sobre el uno, Incazá. A cuerpo y medio de este lo hace el competidor. Número seis, Grand Invader. A dos cuerpos y medio viene avanzando el número dos, Smart Gould. Por fuera lo hace ahora el competidor. Número siete, Dream Storm. Muy cerca quedó el ocho, Trophy. Están ahora la señal de marcatoria de los 1.400 metros. Y el número cuatro, Everrider, se mantiene en la delantera. Leve la ventaja sobre el competidor. Número seis, Grand Invader. Por dentro viene avanzando el uno, Incazá. Muy cerca quedó por la hostilidad de la cancha. El número ocho, Trophy, buscando los puestos de vanguardia. Cuarto y medio lo hace el competidor. Número siete, Dream Storm. A dos cuerpos y medio viene avanzando el dos, Smart Gould. Están ya la señal de marcatoria de los 1.900 metros. Continúa el número cuatro, Everrider, en la delantera. Con medio cuerpo de ventaja sobre el número seis, Grand Invader. A cuerpo de este, por fuera el número ocho, Trophy. Buscando la delantera. Por dentro quedó el número uno, Incazá. A cuerpo y medio viene avanzando el competidor. El número siete, Dream Storm. A dos cuerpos y medio lo hace ahora el número dos, Smart Gould. A dos cuerpos viene avanzando el competidor. Número cinco, Los Jalo. Están ya en la demarcación de los 500 metros. Ahí lucha en la vanguardia. El número cuatro, Everrider, por el lado interior de la pista. Por fuera lo hace el número ocho, Trophy. Se va acercando el siete, Dream Storm a los punteros. Ingresaron en la recta principal. 400 metros finales. Y el número cuatro, Everrider, se mantiene en la delantera. Con cuerpo y medio de ventaja sobre el competidor. Número ocho, Trophy. Y muy cerca, ahora avanzando por el lado exterior de la cancha. El dos, Smart Gould, en busca de los puestos de vanguardia. 150 metros por ahí, Disco. Ahí lucha la delantera, por el lado exterior de la pista. Ahora el número cinco, Los Jalo. En la delantera, estirando la ventaja sobre el dos. Van a cruzar el disco y el número cinco, Los Jalo. Con la ventaja sobre el dos, imponen el Handicap. Día de la Patria. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Dividendos por el cinco. Ganador, 45 con 20. A segundo, 13 con 75. Por el dos, a segundo, 7 con 30. La exacta, 5, 2. 343 con 50. La imperfecta, 2, 5. 131 pesos. La trifecta, 5, 2, 4. 1.710 con 15. La apuesta, doble, 1, 5. 480 y 4, 60. El triplo, 1, 3, 5. 4.041 pesos. Enganche de la apuesta triple, 117 pesos. 3, 2, 3. 1, grabbing. Y, 1, 3, 3, 3. 1, 2, 3. 1, 0. 1, 0, 1, 1, 1. Gracias.